Dolor Amar a todo mundo Y nunca tuve un ser que me quisiera Jamás alguien me dio sus tiernos besos Llenaron mi camino de injusticias Estoy tan habituado a los desprecios Que ya me causan llanto las caricias No sé ni cuantas veces me has herido Y puedo asegurar que ni lo notas Jamás escucharás de mí un querido Ya ves que soy titán en las derrotas Por eso si te vas bien de mi vida Prometo conservar en mí la calma Así como te di la bienvenida Así te doy mi adiós con todo el alma No sé ni cuantas veces me has herido Y puedo asegurar que ni lo notas Jamás escucharás de mí un querido Ya ves que soy titán en las derrotas Por eso si te vas bien de mi vida Prometo conservarás de mí la calma Así como te di la bienvenida Así te doy mi adiós con todo el alma Así como te di la bienvenida Así te doy mi adiós con todo el alma